hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo y si como viste en la miniatura tenemos nueva guitarra y está una locura bueno no la abierto y la voy a abrir la tengo acá ahorita entonces vamos a hacer un review y un unboxing rapidísimo de esta guitarra porque tengo muchos vídeos para hacerle ok así que vamos a ver ok muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo una vez más vamos a hacer rápidamente el unboxing de esta guitarra que está una locura miren cómo me digo y ya saben cuál es no es nuestro experto tremenda caja que tengo por acá gracias a quiero agradecer a big music por traer esta guitarra no la he encontrado por ahí y se me hicieron de favor de tremela gracias a kenny sánchez y a big music por el tremendo guitarrón entonces lo recogí esta mañana y no lo abrí quería preparar todo para ustedes para el lugar pero para la cámara todo para que ustedes puedan verlo y abrirlo conmigo así que sin más que decir vamos a darle acá está mi mi estilet con el cual vamos a abrir y voy a cortar todo lo que es la bolsa ok vamos a sacar la bolsa de aquí al primero ok todo esto como siempre para allá muy bien ahora toca abrir la caja muy bien ya está ya está ya está en la caja ya llegó el momento de abrir la entrada a la cuenta de tres abrimos todos una dos tres ok perfecto hasta ahí nada nuevo nada que no conozcamos esponjas para protección la lindad ahora guau y ya está ya ya están viendo ustedes como ya que más tenemos en la caja tenemos un poco de acá está acá viene el cariño viene la palanca ok lo que está la palanca y las llaves más hay muchas cosas poca por el caso que vamos a ver listo esto lo ponemos por acá estamos esto por el caso y esas miren qué belleza hoy no no le trae a la medida de ella tenemos esta liga por acá y sacamos la guita 321 y no acabo de ver la cinta y me quedé choqueado no no hay que vayase para allá miren esta guitarra está 6 pero miren qué tal se ve esto el brazo, el neck, el rostro, está una locura guay pushboard miren por atrás qué locura locura de guitarra, en serio yo estoy flechado wow locking tuners shootster había visto imágenes en el internet de esto pero la verdad no se ve nada así, en personas diferente, completamente digerente y no es tan pesada gente, no es tan pesada, está buena está muy buena me gusta, me encanta genial ¿qué les parece ahí? la guitarra es una Shakespeare, tradicional Nick Johnson, HSS con un push-pull y el color es un Atomic Frosseum no, no, no me aguanto de dejar de verla, está loca la guitarra, ok, vamos a probarla, de una, de una francesa, y es un commented florida ¿qué tal? y no es una No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.